Yo estoy a favor de la alternancia, estoy a favor de que se vaya oxigenando el cuadro político que tiene que tomar las decisiones. Siempre es bueno que venga gente que pueda refrescar a aquellos que vienen cumpliendo el mandato de gestión desde hace mucho tiempo. Pero no creo que haya costos políticos ni beneficios políticos en una interpretación que es absolutamente transversal, que tiene intendentes de todos los colores políticos involucrados y en donde son los propios intendentes quienes de alguna manera tienen la necesidad de manifestar, muchos lo hacen en virtud de la pandemia, de la complicación o el momento extraordinario que han tenido que vivir en donde se ve de alguna manera trastocado, involucrado el sistema político y de alguna manera no se pudo durante estos años llevar adelante los planes de gestión que cada intendente o jefe comunal tenía. Como que hay dos años que no se gestionó. Y muchos otros lo hacen en virtud o manifestando esto de que la ley salió en el 2016, ellos habían asumido en el 2015 y que los periodos que hay que tener como válidos son 19-23, 23-27 porque la ley no debería ser retroactiva.